Ángel Villagómez tiene la última a continuación, Ángel. Mario, las autoridades continúan todavía investigando cuáles fueron las verdaderas causas de este accidente en esta estación de tren, efectivamente aquí en Hoboken, New Jersey, la quinta estación más transitada en el área de New Jersey. Muy nerviosa. Así fue como cientos de pasajeros que se encontraban dentro del tren accidentado salieron luego de vivir una terrible pesadilla cuando éste se estrelló contra la plataforma en la estación de Hoboken, New Jersey, desatando el pánico. Yo solamente escuché las ambulancias, los bomberos y todo. Es momento de establecer contacto con Ángel Villagómez, quien se encuentra en Ecuador, en su ciudad natal, Porto Viejo. Vamos a ver. Claro que sí, efectivamente, muy buenos días. Me encuentro desde aquí, desde Porto Viejo, Manaví, Ecuador. Y como pueden ver, continúan todavía los trabajos de limpieza, los trabajos de rescate. Muchas personas todavía tienen la esperanza de encontrar algún familiar perdido, de encontrar algún amigo perdido. Esta devastadora historia. Buenos días, Ángel. Claro que sí, muy buenos días. Les comento que el día de ayer acompañamos a un padre indocumentado quien enfrenta una orden de deportación a despedirse de su pequeña, ya que su hija decidió quitarse la vida al enterarse que él sería nuevamente deportado a su país de origen. Pues no, la recuerdo como una niña feliz, divertida, llena de ilusiones, llena de sueños. Así la recuerdo de esa manera. Es la manera que yo siempre la trataré de recordar. Visiblemente afectado, es como Manuel Gámez recuerda a su pequeña hija Heidi, quien luego de enterarse que su padre había sido detenido por inmigración al intentar entrar a Estados Unidos por tercera vez, trató de quitarse la vida ahorcándose y en su fallido intento quedó con muerte cerebral, por lo que el reencuentro con su hija fue solo para despedirse. Desde el 2015, Heidi vivía en este apartamento junto a su tía Jessica, quien luego de encontrar a su sobrina al borde de la muerte, tuvo que darle la triste noticia a su padre. Yo nunca pensé que iba a ser algo así. Yo sí la veía triste cuando hablábamos de su papá, lloraba, a veces se enojaba, pero nunca me di cuenta, nunca me percaté de que ella podía hacer algo así. Actualmente, Manuel Gámez cuenta con un permiso temporario, el cual le permitió venir a Nueva York para despedirse de su hija y acompañarla en su sepelio. Dicho permiso es solo hasta este sábado, cuando tendrá que regresar al centro de detención en Texas. Es por eso que este afectado padre le envía este mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que revise bien los casos y que está bien que deporte criminales y todo eso, pero la gente que viene a luchar por su familia aquí, que se tocara el corazón y le diera la oportunidad de poder estar junto con la familia, que no se pare más familia. Hablamos con el abogado Aníbal Romero, quien representa legalmente a Manuel y nos explicó el estado actual de su cliente. El día de hoy presentamos una petición ante las autoridades de inmigración pidiéndole que por favor le conceda un año de estadía en los Estados Unidos mientras él pueda de una manera correcta presentar su asilo, ya que en algún momento parece que fue mal presentado. Esperemos que inmigración nos dé una respuesta el día viernes o no sé cuándo. Pero si no, si la respuesta es no, Manuel tendrá que regresar a un centro de detención. Definitivamente que le deseamos muchas fuerzas a este padre, quien también nos comentó que su hija soñaba con ser abogada y así defender a varias personas que se encuentran al igual que él con una orden de deportación. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Gracias, Ángel. Pues sí. Ángel Villa Gómez está en New Jersey, donde ayer precisamente se realizó un simulacro con un atacante activo. Buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí en Union City, New Jersey, frente a esta escuela, donde el día de ayer el departamento de policía de esta ciudad realizó un simulacro para evitar que se repita algo similar a lo que ocurrió en una escuela de la Florida. Como si fuera un llamado de emergencia real, decenas de policías llegaron hasta esta escuela en busca de una supuesta persona armada, quien aparentemente se encontraba escondida, convirtiéndose así en una amenaza para los miles de estudiantes. Hoy estamos simulando un activo shooter. Con muchos saludos acá desde Nueva York. Efectivamente, estamos aquí en Jamaica, en Queens, Nueva York, donde como podemos ver estamos con una familia guatemalteca, varias familias guatemaltecas que han dicho presente, están aquí desde tempranas horas de la madrugada recolectando víveres, recolectando ayuda. ¿Qué ha sucedido por allá y más detalles sobre las redadas? Ángel. Claro que sí, muy buenos días. El pánico se apoderó de la Gran Manzana luego de que se diera a conocer la noticia de redadas masivas a nivel nacional por inmigración, hablamos con un joven quien enfrenta una orden de deportación y hoy en día vive con miedo. Con otro juzgado a ver qué me... A sus 21 años de edad, este joven centroamericano, a quien llamaremos Andrés, vive con un gran temor de ser deportado, ya que cuenta con una orden de deportación por un error que, según él, cometió en el pasado. ¿Por qué no me presenté a corte? Tenía que presentarme. Como entré menor de edad, me mandaron una cita y no me presenté y por eso me llegó la carta de deportación. ¿Cómo te sientes y cómo te ha cambiado la vida esta noticia ahora? No. Yo me he cambiado un poco porque la verdad es que yo no quiero regresar a mi país y yo quiero estarme aquí, pero no sé, la verdad, solo Dios sabe eso, lo que me puede pasar. Yo me siento mal por eso, porque la verdad no quiero regresar a Honduras. ¿Temes cuando ves tal vez un carro de policía, cuando ves algo? No, cuando miro a la policía yo no le tengo miedo, pero cuando miro un carro así, diferente, así, que dije del Estado, ahí sí me da miedo. ¿Qué haces en ese momento? No, yo hago lo posible por esconderme. Este mismo temor se apoderó de algunos comerciantes y residentes de la Gran Manzana, quienes por temor a ser deportados optaron por no salir a las calles, afectando así también al comercio. Pues sí ha afectado y también pues tengo miedo de que si llegan a hacer redadas y digan que van a agarrar hasta en la calle, pues yo tengo miedo de que me vayan a agarrar y me deporten, pero pues ¿qué le podemos hacer? No podemos hacer nada con el presidente. El día sábado se llevó a cabo una misa en la iglesia de San Francisco Brini, patrón de los inmigrantes, en donde el cardenal y monseñor hablaron sobre el apoyo a los inmigrantes. Es una celebración apropiada en ese momento. Vamos ahora con el informe, con todo esto que tiene Ángel Villa Gómez, él está en Nueva York, donde la mamá de Mark fue sepultada. Claro que sí, muy buenas tardes, me encuentro aquí frente a la funeraria Walter B. Cook, donde este pasado fin de semana y el día de hoy fueron velados los restos de la mamá de Mark Anthony y la señora Guillermina Quiñones. Y también le dio tremenda sorpresa a su familia, Ángel Villa Gómez tiene la exclusiva a continuación. Con seis años de edad, Frank Miranda no ha podido disfrutar de su niñez debido a un cáncer terminal en su cerebro y aunque los médicos no le han dado muchas esperanzas de vida, el famoso cantante 6ix9ine le dio una sorpresiva visita a su fanático número uno. Una emoción de verlo conocido en persona, porque mis hijos lo llevan conocido por medio del internet.